Papá, papá Ay, se siente Mimo Mima Carmen, mira Carmen Mica la gordita Mira, todo Mimo Mira Qué tía Qué carita Ella más guapa Quiero un dueño, yo quiero un dueño ¿Eso? ¿Eso? ¿Una familia de una vez? Muy bien, muy bien En las caras que muelen En las caras que muelen Besito, besito, besito